Buenas noches amigos, les estoy presentando un método para dividir muy elegante al cual he llamado método de las tablas variante 2 en contraposición al método de tablas variante 1 Este método lo he extraído de un video donde el presentador divide 584 entre 4 Este método consiste en elaborar las tablas del 400, del 40 y del 4 A 584 dividiendo se le resta el factor 400 Luego al resto que es 184 se le resta el factor 160 Finalmente en este ejemplo al resto que es 24 se le resta el factor 24 El factor 400 está en la primera posición, el factor 160 en la cuarta, el factor 24 en la sexta posición Como no dejamos residuo vemos que el cociente es 146 Como este video era parte de todo un tinglado educativo y nos invitaban a entrar al sitio web obviamente para registrarnos y pagar Decidí descifrar el método y aquí presento mis resultados En mi primer ejemplo voy a usar el mismo dividendo y el divisor va a ser 5, la división no es exacta Utilizo 3 tablas del 5 para el 500 y el 50, el 5 respectivamente Para no aburrirlos, como el dividendo es 584 Usando la tabla del 500, observo que el 500 es el que más se le acerca al dividendo Restamos 584 menos 500 y obtenemos 84 de resto Nos movemos a la tabla del 50 y vemos que el factor 50 es el que más se acerca al 84 que era el resto Le restamos al factor 50 y nos queda de resto 34 Nos vamos a la tabla del 5 y vemos que el factor que más se acerca es el 30 Lo tomamos y restamos al resto 34, el factor 30 Nos queda un residuo, que es 4 Ahora vemos que el factor 500 está en posición 1 El factor 50 en posición 1 Y el factor 30 está en posición 6 En cada una de las respectivas tablas Consecuentemente, el cociente es 116 Para manejar el residuo, que nos lleva obviamente a tener decimales en el cociente Agregamos un 0 y regresamos nuevamente a nuestra tabla del 5 Vemos que el factor que más se acerca al resto es el 40 Observamos que el factor 40 está en posición 8 en la tabla del 5 Adicionalmente, si restamos este factor al resto que tenemos en la mano Nos queda residuo 0, por lo que la división se termina con un decimal En consecuencia, el cociente completo es 116.8 Verificamos la validez de la operación y constatamos que estamos en el método correcto Y así descitramos el truco que los amigos de la internet habían pensado vendernos en su sitio educativo Para comprender mejor este bonito y elegante método Decide hacer la división de 584 entre 15 Sin otra pista hice la tabla del 150 y del 15 Debo mencionar aquí que el 150 es el mismo divisor 15 multiplicado por 10 Otra aclaración es que la tabla se lleva hasta donde sea necesario En el caso de la tabla del 150 no es necesario ir más allá del 600 Porque este número es mayor que el dividendo Primero, en la tabla del 150 tomo el factor 450 y lo resto al dividendo que es 584 Y tengo 134 como resto Luego me voy a la tabla del 15 y veo que tengo que llevarla hasta el factor 120 Que es el mayor factor de dicha tabla que se puede restar al 134 Hago la resta y obtengo un residuo de 14 Viendo la posición de los factores usados 450 en posición 3 y 120 en posición 8 Tengo a la vista que en el cociente debo colocar 38 El resto 14 me obliga a colocar punto decimal en el cociente Ese punto decimal me permite agregar un 0 al residuo Retorno a la tabla del 15 y veo que debo llevarla hasta el factor 135 Que corresponde a 15 por 9 Consecuentemente, debo agregar 9 al cociente A la derecha del punto decimal Hago una verificación con la calculadora Mientras desmantelo este procedimiento Y veo que el cociente tiene un decimal periódico Si al residuo ampliado que es 140 le resto El factor 135 Veo que me queda como resto 50 Al cual tengo que quitarle el factor 45 En posición 3 Y así sigo indefinidamente Lo cual confirma Que dado con el método correcto Profundizo aún más Ahora tengo como divisor al 75 Un número más difícil Empiezo con la tabla del 750 La cual no voy a poder usar Porque su primer factor Es mayor que el dividendo 584 Desarrollo la tabla del 75 Hasta no más allá del factor 600 Y observo Que el factor 525 Debe ser usado Al dividendo 584 Le resto el factor 525 Y me da como resto 59 El factor 525 Está en posición 7 Que es el primer término Del cociente Y el residuo Me obliga a colocar punto decimal Agrego 0 al residuo Y veo que nuevamente Tengo que echar mano Del factor 525 De la tabla del 75 Lo que me obliga a colocar Nuevamente 7 en el cociente Ahora como parte decimal Y me queda un resto de 65 Agregando 0 al resto Me veo en la obligación De llevar la tabla del 75 Hasta el factor 675 Solo como algo estético En realidad Voy a usar el factor 600 El factor 600 Está en posición 8 Y en consecuencia El próximo decimal Del cociente Es 8 Agrego ahora un 0 al resto Que es 50 Y voy a la tabla Y voy a la tabla Bienvenidos a nuestro canal Estos son métodos Para poder Resolver exámenes En forma eficiente Y rápida Bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos a nuestro canal Bienvenidos a nuestro canal